El control de brechado también ha sido positivo, ojo no, pero que se ve en un error terrible, choca a filo, dos hombres del Watford están solos, alguien que ocurre, pues que se han liado, ha sido intentando minimizar el espacio que hay con la portería del Watford, uno de Gabriel y el Swiss, una deuda con Sterling, el rey con Sterling, Sterling que no se hace con la bola, después de... No, leave that situation, leave that clean sheet guys, leave that clean sheet, clean sheet, no...